Los pacientes pueden acceder no solo por las puertas laterales, sino también por la vía trasera, lo cual les permite un mayor nivel de maniobrabilidad a los profesionales. Nos permite un mayor peso, llegando incluso a poder transportar en situaciones dos pacientes en cada transporte e incluso incorporar acompañantes y el protocolo y las autorizaciones del comandante y el piloto, que son en principio la dotación técnica del aparato, y el médico y el enfermero, que son la dotación sanitaria, lo autorizasen según la protocolización. Decirles que los aparatos vienen dotados con la última tecnología a nivel médico, que en ellos se puede trabajar prácticamente como en una UCI hospitalaria. Ese equipamiento en la línea de lo que está trabajando el SUC, el Servicio de Urgencias Canario, está conectado con descarga e información directamente a la mesa de coordinación y eso le permite al médico, al médico y al sanitario, al enfermero, tener una información en el transporte que le ayude. Decirles también que incorpora, lógicamente, para cuestiones de niños, neonatos y demás, una incubadora de transporte con respiración asistida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!